348 empleados de la adjudicatoria de limpieza acudieron a votar este lunes a las dependencias de la empresa en la barriada de benzú el censo lo conformaban 409 trabajadores por lo que la participación en estas elecciones sindicales ha sido muy alta al votar un 85% de la plantilla unos comisiones en los que el sindicato ugt ha arrasado al lograr nueve delegados seis más que en las anteriores elecciones la central sindical más perjudicada ha sido cesif que ha perdido cuatro de sus delegados y únicamente ha obtenido dos menos significativa ha sido la pérdida de comisiones obreras que ha pasado de tres a dos delegados la federación de servicios públicos en la ugt ha querido felicitar públicamente a sus compañeros elegidos en este proceso y también a los trabajadores de trace por la confianza depositada en el sindicato y por los buenos datos de participación muy superiores a las anteriores elecciones la unión general de trabajadores se ha comprometido a seguir trabajando por la plantilla de trace y Gracias por ver el video.